¿Cómo impacta la tecnología los recursos marítimos? Hoy tenemos la institución Anamal, que es la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos. Y tenemos, gracias a Dios, una expositora que vive y convive en el espacio marítimo y nosotros le hemos dado servicio a través de los recursos tecnológicos. Hemos trabajado con ella. Sin más preámbulos, voy a presentar ahora a nuestra bióloga, Anamal Casse, que tiene una especialidad en biología humana, biología, ella es bióloga marina de la Universidad de Johnson. Y entonces aquí la tenemos, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida. Buen día a todos. ¿Se me escucha bien? Por ese lado. ¿Me sube el micrófono? Nada. Como estaba diciendo, mi nombre es Andrea Valcárcel. Yo soy bióloga animal, pero con un enfoque en la biología marina. Yo buceo desde los 10 años, desde el 2009, y yo hago el relajo de que yo a esa edad me vi buceando y dije, ¿qué yo tenía que hacer para que a mí me paguen para hacer esto? Entonces, yo descubrí lo que es la biología, la biología marina, y nada, a partir de eso he desarrollado mi vida entera. Y como les estaba mencionando, voy a estar hablando hoy de cómo la tecnología ha impactado el estudio de los recursos marinos. Vamos a comenzar ahora con un video, un pequeño documental que produjo la ANAMAR. Espero que lo disfruten. república dominicana cuenta con una frontera terrestre y seis marítimas. Posee 1.600 kilómetros de costa con más de 200 playas. Nos encontramos en la zona tropical del Caribe, considerada una de las zonas más diversas del planeta, donde podemos encontrar ecosistemas de vital importancia, como los manglares, las praderas marinas y arrecifes coralinos. Estos ecosistemas proveen de bienes y servicios a toda la población que se concentra en gran parte de este litoral. Es importante señalar que el territorio marítimo de la República Dominicana es tres veces más que el terrestre. Por eso, el dominicano tiene que prestarle más atención al mar. ANAMAR es la institución que por ley trabaja en la delimitación de las fronteras marítimas, en el catástrofe de los seres vivos y no vivos del mar. Una de las funciones importantes de ANAMAR es promover el mar, sus usos y sus derechos también, porque tenemos que protegerlo. ANAMAR también es la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Delimitación de Fronteras Marítimas del país. Su objetivo es lograr definir por completo sus fronteras marítimas, labor que está gestionando actualmente con el gobierno. La costa norte es una de las áreas más importantes de la isla, porque posee grandes bancos de los corales de Montecristi, los cuales se extienden unos 249 kilómetros. Es el arrecife mejor conservado del país y el menos conocido. Estas aguas de la costa norte también albergan los Cayos de los Siete Hermanos, hogar temporal de miles de aves marinas que nos visitan para reproducirse una vez al año. Y esta aglomeración de aves constituye uno de los espectáculos naturales más impresionantes de la isla. La costa norte también es un lugar cuya relevancia nació del turismo de deportes acuáticos. Pero más importante aún es que la zona norte posee el santuario de mamíferos marinos en Bancos de la Plata, de la Navidad y en la Bahía de Samaná, donde miles de ballenas jorobadas migran cada año para aparearse y dar a luz. Este grupo de animales tan carismáticos es especial interés para Anamar, porque pudieron trabajar en el proyecto SnodBot, que consiste en sobrevolar un dron sobre las ballenas y esperar a que expulsen un soplo de aire cuando salen a la superficie a respirar. Este soplo contiene mucha información de ADN, hormonas del estrés y del embarazo, microbiomas y potencialmente muchos otros compuestos indicadores biológicos de la salud y ecología de las ballenas. Además, no es una herramienta invasiva, ya que las ballenas asocian a los drones como si fueran un ave más que la sobrevuela. En la zona de Samaná hay un tipo de pesca que solo tiene lugar en esta parte de la isla y es la pesca del calamar diamante. Los pescadores se adentran al mar en pequeñas yolas y lanzan unos anzuelos especializados a más de 300 metros de profundidad. Este anzuelo posee una luz que atrae a los calamares, que cuando muerde el anzuelo, es subido lentamente en un proceso que puede durar hasta una hora por la profundidad. Otro punto de la isla donde hay una gran abundancia de peces es en la zona de Punta Cana. Anamar colabora con instituciones como el Grupo Punta Cana en varios proyectos. Esta institución además hace una gran labor en la reproducción de peces nativos como proyecto piloto y en la reproducción de corales, trabajo en el que son pioneros. Aquí tenemos un área sumamente bonita donde sí se puede ver una gran cantidad de peces, que es el acuario, ya que es una zona que es verdaderamente protegida. Es decir, ahí no se pesca y uno puede ver a través del tiempo barracuda grande, parvo, animales que en otros puntos de República Dominicana es muy difícil de poder ver. Con los corales hay una zona donde sí se ve un área restaurada con muchísimo coral, la Acropora cervicornis, que es una especie amenazada. Y nosotros en los próximos pasos lo que estamos haciendo es que vamos a introducir especie masiva como microfragmentos, o sea, en pedazos pequeños, en diferentes arrecifes basado en un experimento. Vamos a poner los corales en diferentes zonas y vamos a medir a lo largo del tiempo ese avance, qué tanto mejoró o no el arrecife con nuestro impacto. Y en la región de Bayaíbe, nos encontramos con una bella historia de rescate de uno de los animales más queridos de esta isla, de la mano de Fundemar, una institución colaboradora de Anamar. Su trabajo es otro ejemplo más de la nueva relación que tenemos los dominicanos con las criaturas marinas. El proyecto de reintroducción de Manatís es un proyecto único para el país porque es la primera vez que se reintroduce en Manatís en la República Dominicana. Y también fue un reto porque Pepe y Juanita duraron ocho años en cautiverio, lo que hizo mucho más difícil la reintroducción. O sea que hoy nos sentimos muy orgullosos de verlos en libertad a los tres. Cuando la gente empezó a conocer sobre los arrecifes o los manglares, que es bastante nuevo el conocimiento, se empezó a emocionar y apasionar a través del buceo o a través de los senderos. Pero las praderas siguen siendo como un ecosistema abandonado, porque al final lo ven como grama. Y yo creo que a medida que las personas vayan conociendo la riqueza de las praderas, cómo los manatís utilizan las praderas y otros animales como las tortugas marinas, pues ahí vamos creando ese amor por su cuidado. Otro proyecto de vital importancia que se ejecuta en la zona de Valla Ibe es el de la restauración de arrecifes. Pero enfocado en la parte de reproducción asistida de corales. Los proyectos de estas características son clave para combatir la lucha contra el cambio climático. Aunque gran parte del trabajo se hace en las costas fuera de la capital, es en Santo Domingo donde se encuentra la sede central de Anamar. Y otro proyecto en el que trabaja Anamar es en el estudio técnico de batimetría. La batimetría es como la topografía en tierra, pero esta se realiza en el mar. La finalidad es saber la configuración del fondo marino. Donde quiera que el Estado Dominicano tiene interés en remodelar un puerto, vamos nosotros y trabajamos primero. También tenemos equipos, por ejemplo, para hacer sísmica. Cuando se va a construir un puerto o un puente que tiene bases en el mar, nosotros hacemos el estudio para ver que hay hasta 50 metros por debajo del lecho marino con esos equipos y facilitarle la tarea a las instituciones que construyen estas obras. El turismo es una de las principales actividades del país y se basa en turismo del sol y playa. La República Dominicana recibe al año un aproximado de 7 millones de turistas que nos visitan de todas partes del mundo. La mayoría se concentra en la región este de la República Dominicana. Es por eso que en Anamar se apuesta por el desarrollo del turismo de barcos hundidos. Otra de las funciones que la ley le otorga a Anamar es proteger los tesoros encontrados en pecios en aguas dominicanas. Para ello, hemos adquirido un ROV submarino con una capacidad de descenso de hasta 300 metros, donde también pueden identificar bancos de corales a grandes profundidades. Y además, hay de estructuras hundidas aptas para el buceo recreacional. Un estudio más en el que trabaja Anamar es en el monitoreo del anidamiento de tortugas frente a las playas de Santo Domingo. Este estudio nos permite conocer hacia dónde viajan nuestras tortugas. Y es que la biodiversidad no conoce fronteras. Por eso, podemos saber que una tortuga del malecón de Santo Domingo viaja a las costas de Nicaragua o a las de Venezuela. Y en la región de Pedernales se encuentra la idílica Bahía de las Águilas, que es el próximo enclave para el desarrollo turístico de la isla. Y el Parque Jaragua, el cual incluye las Islas Peata, Alto Velo y la Laguna de Oviedo. ¡Suscríbete al canal! A nosotros nos interesa promover las carreras que son afines al mar. Por ejemplo, biólogo marino, ingeniero costero, ingeniero geomático y batimétrico, ingeniero oceánico, porque son las carreras del futuro con vista a la protección y disfrute del mar. En la República Dominicana, aunque ya no vivimos de espaldas al mar, todavía nos queda mucho por descubrir. Y eso es un atractivo tanto para los extranjeros como también para nosotros. Los dominicanos estamos ejecutando acciones de conservación. Tenemos un mejor manejo de los recursos del litoral costero y apreciamos la importancia de nuestro mar para el turista. Desde Anamar y otras instituciones hermanas, hoy podemos decir que tenemos una relación con el mar basada en el respeto y la sostenibilidad. Perfecto. Usualmente yo termino con ese video, pero tomé esta oportunidad para comenzar con ello. ¿Por qué? Porque es que me lo pusieron fácil con este tema. Tú me preguntas a mí en qué ha ayudado la tecnología para el estudio de los recursos marinos y la respuesta es en todo. O sea, ustedes vieron ahí como no solo desde el Anamar, sino en general la tecnología es lo que ha ayudado a que nosotros conozcamos lo que tenemos en el mar. Pero, verdad, como no puedo decir esto solamente en esta presentación, vamos a hablar un poco más de en qué áreas y básicamente como mediante qué métodos es que se ha implementado eso. Pues yo le voy a estar poniendo básicamente tres áreas de la biología marina, que son la arqueología, la geología y la biología en sí. Y luego también vamos a hablar un poco de cuáles son las tecnologías emergentes. ¿Por qué? Porque todavía tenemos muchas limitantes al momento de estudiar los recursos marinos. Entonces, ¿qué es la arqueología marina? Yo sé que uno piensa en arqueólogo y uno piensa de que, ah, lo huesito. Y una persona de que buscando dinosaurios. Pero no es solo en esa área que se aplica. La arqueología marina es el estudio de las culturas humanas, cómo interactuaron con el mar. Y básicamente, el estudio de los restos que nos quedan. O sea, los barcos hundidos, los cargamentos que llevaban. Y es una forma de proyectar a dónde va el futuro. Básicamente, si analizamos cómo las civilizaciones han interactuado con los océanos en el pasado, podemos ver cómo nosotros vamos a estar interactuando con ellos en el futuro. En términos de arqueología, hay varias, o sea, la tecnología aplicada se ha sustentado en gran parte con la fotogrametría, los sonares, el buceo técnico, y luego hay varias áreas más que faltan por desarrollo. La fotogrametría es un método de aproximación. Básicamente, se construyen una imagen 3D en base a imágenes bidimensionales, o una foto normal. Estas se hacen a través de programas que básicamente te cogen imágenes normales que uno va tomando, puede ser hasta con un celular, y luego ese software te lo hace en una imagen 3D. Se ha convertido en la forma más eficaz para conservar estos buques. Porque lo que se ha visto es que hay veces que nosotros, como biólogos, estamos estudiando un buque, y luego viene un huracán, y se va a una parte. Y así uno va perdiendo información. Pues, estos modelos creados con fotogrametría son una parte importante de la conservación digital, de lo que es nuestros recursos. Y un modelo 3D constituye una imagen instantánea muy detallada. O sea, también, esa es otra limitante. Cuando yo estoy buceando, yo solo puedo durar 30 minutos allá abajo. Yo también no puedo ver todo el espacio que debo recorrer, y luego tengo que volver de nuevo, y bucear de nuevo. Con estas imágenes, tú las tomas una vez, y luego las puedes analizar cuantas veces tú quieras, desde una computadora. Desde la Namaar, se realizan fotogrametrías mayormente utilizando drones, y utilizando software como Drone2Map, o DroneDeploy. Pero, de igual forma, también hemos ayudado, por ejemplo, a la Universidad de Indiana, a seguir un monitoreo de una colonia de coral. Y ya eso se hizo con una GoPro normal. Básicamente, esa colonia en específico había estado siendo estudiada por más de 10 años, y recientemente se contagió con una enfermedad de coral, que no se conoce mucho cómo es que se está esparciendo. Hasta hace muy poco no se sabía ni siquiera qué lo estaba causando. Y esa universidad lo vio como una oportunidad para estudiar cómo progresa esta enfermedad. Porque, básicamente, se ha conocido cómo ha crecido esa colonia, y en otros colares se ha infectado, no necesariamente estaban como que esas fotogrametrías posteriores para ver cómo era cuando estaba saludable. O sea, no se puede ver la evolución. Entonces, cada dos semanas, se va a Baya Ibe, y con una cámara normal, uno va tirando fotos, y con eso ellos reconstruyen, y han podido, básicamente, describir cómo es que está progresando esta enfermedad. Vamos a decir que de algo malo sacaron algo bueno. Luego, en tema de sonares, estas son herramientas que usan ondas sonoras para explorar los océanos. Existen varios tipos de sonares, pero básicamente se dividen en sonares pasivos y sonares activos. Los sonares pasivos son, como por ejemplo, los hidrófonos, que captan información que le llegan. Y luego los activos también captan información que le llegan, pero aparte de eso, también liberan información. O sea, básicamente, ellos tiran un sonido, y ellos lo que procesan es lo que reciben. Un ejemplo de eso son los sonares multi-as, con los que se hacen las batimetrías. Vamos a hablar de eso ahora también. Los científicos, en base a las necesidades, es que definen cuáles sonares que van a utilizar. Luego, ya en términos de buceo técnico, si no fuera por la tecnología, literalmente no existiera. Antes, el buceo recreacional, básicamente, solo te deja llegar hasta máximo 130 pies. Y en sí tiene sus riesgos, pero hasta 130 pies conocemos cómo es que funciona. Vamos a decir que la fisiología humana en esas profundidades con el aire comprimido. Pero, ¿qué pasa cuando uno quiere llegar más profundo? Ahí es que entra el buceo técnico. Este reloj que yo tengo aquí parece un reloj normal, pero en verdad, aparte de un reloj que me dice la hora, es un reloj de buceo. Y eso es lo que a mí me da la seguridad de que, ah, ¿cuánto tiempo yo puedo durar allá abajo? Ahí se ponen, por ejemplo, si hay mezclas de aire. Porque ya cuando los buzos mezclan diferentes componentes en su aire comprimido, es que pueden llegar en lo que se considera el buceo técnico, que llegan hasta 170 y 350 pies. Vamos a decir que casi, o sea, el doble, más del doble, de lo que uno llega con el buceo recreacional normal. Se proyecta que en el futuro de esta área de la arqueología marina está el aprovechamiento de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, o machine learning, porque básicamente nuestro limitante ahora mismo es la cantidad de información que se recopila y la cantidad de seres humanos que habemos para estar procesando esa información. Esto se puede aplicar para monitorear y predecir, por ejemplo, los cambios en niveles de mar, cómo esto va a afectar a las comunidades y se puede analizar cómo comunidades pasadas, vamos a decir, que reaccionaron a estos cambios y cómo se pudiera aplicar ahora. Siguiendo con otra área, está la geología marina, que es el estudio de la historia y la estructura de los fondos oceánicos. Comprende investigaciones geofísicas, geoquímicas, o sea, hay muchas áreas dentro de la geología marina, pero básicamente tuvo su auge después de la Segunda Guerra Mundial porque buscaban ver cómo se puede aprovechar y cómo se podía utilizar el fondo marino. Básicamente es lo último que nos queda por estudiar. O sea, al Everest se ha llegado muchas veces y se han hecho muchos estudios, pero hay muchas partes en el fondo marino que no se han logrado estudiar. Y básicamente ahora mismo esta área se centra en lo que es la cartografía del fondo marino y el estudio de ella por también aplicaciones económicas, o sea, para entender también para la destrucción de petróleos y metales. En esta área, aquí se está desarrollando mayoritariamente en las batimetrías, la utilización de sistemas de información geográfico. ¿Alguien aquí ha utilizado un sistema de información geográfico? ArcGIS. ArcGIS, si no lo han usado le tengo envidia porque yo, eso a mí me ha puesto a llorar. Es súper complicado, pero es súper útil. Luego están también lo que son los vehículos sumergibles, que los vimos, un ejemplo de ellos en el video, y luego también, verdad, las áreas por desarrollo. La batimetría en particular es el levantamiento topográfico del relieve de las superficies del mar. Eso se hace con sonares, especialmente con, aquí se utiliza mucho lo que es el sonar multi-ass, ya que este ayuda a, como tira varias señales, uno puede captar un espacio mayor en menos tiempo. Pero eso tiene sus limitaciones, pues los sonares que tenemos ahora mismo, mientras más profundo es el fondo, menos calidad tienen las lecturas. Y eso es un área de desarrollo que todavía falta por desarrollar. Luego, con los sistemas de información geográfico, es básicamente una forma de categorizar información, categorizar data, en base a un punto geográfico. Y esto nos ayuda porque nos ayuda a, bueno, esencialmente se pudiera hacer una reconstrucción de lo que es el fondo marino en una computadora. Al organizar estos datos de formas espaciales, uno puede utilizar informaciones de satélites, de bollas, y visualizarlas en un mapa de una forma que es un poco más entendible, más que una hoja de Excel con numeritos. Desde la NAMAR tenemos acceso a satélites y estamos procesando, o sea, estamos en el proceso de instalar una red de bollas que se ha utilizado para hacer un mapa interactivo, que de hecho lo estamos trabajando junto con el IPLAG. Y en este mapa interactivo van a poder ver informaciones a tiempo real de valores biológicos, químicos, y geológicos. Recuerden cuando hablamos del buceo técnico, ¿verdad? Que yo dije que lo más que uno puede llegar con esas mezclas es alrededor de 350 pies. Sin embargo, el fondo marino tiene aproximadamente en promedio 12.000 pies de profundidad. Un poco, ¿verdad? Falta, hay mucho, mucho, puede explorar que uno no puede ir como una persona, un buzo. Y ahí es que vienen los vehículos sumergibles. Aquí en la República Dominicana tenemos el ROF de Anamar, que es el primer que es propio de la República Dominicana. Hay muchos que han venido de fuera y que lo utilizan para ciertos estudios y luego se lo llevan. Este está aquí y tiene una capacidad de 300 metros. Y este ROF se utiliza mayormente para estudiar qué es lo que hay allá abajo. Y se está utilizando actualmente para hacer un catálogo de los arrecifes mesofóticos. Básicamente, los arrecifes que nosotros estamos acostumbrados a ver y en general necesitan un cierto nivel de sol para poder sobrevivir. Sin embargo, hay algunos que están súper especializados que logran vivir en esas profundidades. Pero hasta hace uno o dos años literalmente no se había conocimiento. O sea, se sabe que en el mundo existen y no se habían visto cuáles están aquí en República Dominicana. Y con el ROF se está llevando un proyecto para descubrir esos recursos que tenemos que no necesariamente teníamos detallados. Luego, para temas de aras por desarrollo, con la geología marina lo que se está trabajando y lo que es más preocupante especialmente en la República Dominicana es la erosión de costa. Yo no sé si... Bueno, aquí estamos al lado de Boca Chica. Boca Chica ha perdido kilómetros de lo que era arena y ya está al borde de lo que son las casas. Todo esto se puede... Hay ingenieros de costas que logran cambiar la dinámica de la playa y ayudan para que esa arena no se pierda. Y básicamente los esfuerzos se están enfocando mucho allá porque es, primero, una de las áreas más desconocidas y actualmente en la República Dominicana hay como dos. Y obviamente no pueden trabajar la costa entera. También están en la espera por el desarrollo de, como le decía, de sonares más específicos para poder tener una mejor cartografía del mar. Y luego también las limitantes de los vehículos sumergibles. O sea, el S-Rover, de nosotros, nuestro Rof, se puede durar 30 minutos allá abajo y luego hay que sacarlo y ponerle otra batería y la batería cuesta mucho. Entonces, es una limitante muy real de que el espacio que tiene para almacenamiento y también la vida de batería puede haber como una ingeniería mejor que nos ayude a, vamos a decir, cerrar esas limitantes. Luego, la área que, tú sabes, imparcialmente es mi favorita, no tiene nada que ver con que yo soy bióloga animal, es ya la que es la biología marina per se. Es básicamente el estudio de los organismos que están en el mar y cómo interactúan con su medio ambiente. Nosotros estudiamos lo que es la oceanografía biológica y nos relacionamos con áreas de física, química y la geología para comprender cómo los organismos utilizan su ambiente. En el área de la biología marina, vamos a decir que lo que se está implementando más es lo que es el estudio del ADN ambiental, la utilización de satélites para monitoreo porque uno puede monitorear una área más amplia en menos tiempo y luego también ha habido mucho avance con la tecnología que es acústica que también tiene que ver con los sonares. El ADN ambiental, no sé si se recuerdan del video, pero sale un shot que nosotros fuimos parte de lo que fue el proyecto de Snodbot. El ADN ambiental es básicamente material genético que está en el agua, que está en la columna de agua o simplemente en el ambiente marino pueden ser heces, pueden ser mucosas, pueden ser simplemente células, pero como se ha estado estudiando, es una tecnología bastante nueva y nos ayuda a entender mucho sobre cómo las especies interactúan. Básicamente, yo, que tengo más de 15 años buceando, he visto tiburones dos veces. Que la gente me dice al revés, que no se te parecían un tiburón, pero yo al revés, yo quisiera poder ver más porque son indicadores de que el ecosistema está saludable. Pero, ¿qué pasa? Eso no significa que no haya tiburones, es simplemente que yo en mi tiempo que he estado ahí no lo he podido ver. Eso es una limitante que el ADN ambiental nos ayuda a cerrar porque al tomar esas muestras se pueden analizar el ADN que está en esa columna y se pueden básicamente identificar la presencia de animales que aunque no necesariamente lo vimos, sí sabemos que estuvieron por ahí hace poco tiempo. al ser un tiburón muy emergente y todavía hay muchas limitantes, pero este código de ADN básicamente no ha ayudado hasta identificar que dos especies son las mismas. O sea, básicamente una especie en etapa larval y luego en etapa adulta son muy, muy diferentes y tal vez no se vieron el proceso en que llegaron ahí y se han logrado identificar muchas especies que eran dos especies pero en verdad son una. En el caso del ANAMAR nosotros trabajamos en el SNOTBOT que eso nos dieron informaciones de lo que son las hormonas de esas ballenas y vamos a decir que se vieron el nivel de estrés pero lo más importante es que esas muestras se han guardado y cuando ya tengamos más conocimiento de qué conlleva, o sea, qué se puede de verdad aprovechar del ADN ambiental se podrán hacer hasta más análisis arriba de lo que ya se colectó. Luego, en términos de los satélites, yo les tengo un regalito aquí, esa imagen que ven ahí es de hecho del satélite que tenemos acceso en el ANAMAR y ese es el pronóstico de sargazo para esta semana. Esta semana no va a haber mucho varamiento de sargazo en nuestras costas, o sea, pronóstica sí, pero sí, los satélites se pueden utilizar para estudiar de todo, se pueden utilizar para hacer batimetrías de baja resolución, o sea, obviamente cuando tú ten un bote haciendo una batimetría in situ es mucho más específico, pero con satélites se pueden hacer y se puede recubrir mucho más espacio en menos tiempo. Se pueden hacer estudios de los arrecifes de corales, de las capas de hielo, se hacen estudios de temperatura del océano, cómo cambia el color del océano dependiendo de los componentes que hay en el agua. En ANAMAR se utiliza para pronosticar eso, para pronosticar dónde está el sargazo, dónde se proyecta que va a estar pasando por nuestras aguas y dónde también se proyecta que va a haber varamientos. Esto se comunica a las personas correspondientes para que se puedan preparar. Básicamente, antes de eso, llegaba una ola de sargazo y no se sabía qué hacer. Ya nosotros podemos, con cinco días de antelación, saber que viene por ahí, es posible que caiga en la playa y las personas se pueden preparar para poder recogerlo más eficientemente, más rápido y vamos a decir que de manera más cómoda. Luego, con los micrófonos acústicos, esos son sonares igual, los micrófonos aquí donde yo estoy hablando, lo que hace es que cogen el sonido del aire, hace las vibraciones del aire y la detectan. Como ustedes entenderán, en el agua es un poco más complicado y hasta hasta casi como media década no tampoco se conocía, no se sabía ni cómo se podía comenzar a estudiar esto. Pero, con la utilización de unas cerámicas que tienen una propiedad que se llama piezoelectricidad, que básicamente cuando cambia la presión sueltan una pequeña corriente eléctrica, se ha logrado hacer lo que son los hidrófonos y aunque un hidrófono en particular no te puede decir de dónde viene el sonido, o sea, capta todo y y capta algo, pero no te puede decir de dónde viene, sí se han hecho sistemas de varios hidrófonos que al compilar esa información y ponerla juntas sí se puede tener una idea más clara de dónde está viniendo el sonido, que es algo que en verdad no se hacía en el agua, cuando tú oyes un sonido abajo tú piensas que tú sabes de dónde viene, pero la verdad que por cómo se mueve el sonido en el agua tú no tienes conciencia de la dirección. Actualmente las limitantes en el estudio biológico son muy parecidas también al arqueológico es que la cantidad de información y el tiempo que tenemos para procesarla no se correlacionan. Tengo por ejemplo un estudio de tecnología acústica, un solo hidrófono te puede grabar horas hasta días y meses de sonido y tú no puedes tener a alguien ahí sentado a que se ponga a escuchar todo a ver qué fue lo que sonó en qué momento analizando todo. Entonces se han utilizado lo que es la inteligencia artificial y el machine learning para poder pasar ese recording tú pasas ese sonido o sea lo que captó en ese programa y te dice específicamente en qué minuto tú tienes que ir a ver y ahí se ha perdido muchísimo menos tiempo. Luego un ejemplo que lo estoy viviendo yo ahora mismo y que no tenemos solución en el momento así que si alguien se inspira denle para allá. Desde la NAMAR yo he estado colaborando en lo que es el censo nacional de Manatís el censo nacional se ha hecho con drones básicamente es un plan de vuelo y tiran muchísimas fotos y se han hecho en todas las costas del país y hemos durado seis meses recopilando esas fotos entonces como ustedes entenderán hay más de 100.000 fotos y qué pasa en este censo cuando se capta el Manatí en el momento o sea uno lo ve desde el comienzo vamos a ver que es más fácil porque ya tenemos esa información y ya sabemos que ahí tenemos que buscarlo sin embargo desde el comienzo para tener rigurosidad en ese estudio científico se sabía que se iba a tener que revisar foto por foto una persona humana ¿por qué? porque por ejemplo con los delfines ya hay softwares que te identifican donde hay un delfín pero con el Manatí antillano no existe entonces nosotros nosotros hemos tenido que sentarnos cuatro personas cada una individualmente a ver las 100.000 fotos más de 100.000 fotos aplicarle un filtro especial para poder identificar si ahí hay un Manatí y la verdad es que sí se nos han escapado algunos en el momento que seguimos volando y no nos damos cuenta que hay un Manatí y luego en las fotos en retrospectiva sí nos damos cuenta que sí había ¿qué pasa? como ustedes entenderán eso nos ha tomado meses yo todavía no he terminado de ver todas las fotos sin embargo el software que hay de delfines te lo hace en un par de minutos para no decidir que cuando son muchos hay que en un par de horas estas 100.000 fotos lo pudieras hacer en un par de horas pero lo pudiera hacer en minutos lo que nosotros tenemos meses haciendo luego cuando hablamos de cuáles son las tecnologías actuales que nos permiten estudiar básicamente o sea ahora mismo gracias a la tecnología es que nosotros estamos pudiendo estudiar el medio marino de una forma menos invasiva más sistémica verdaderamente más científica y gracias a estos avances es que tenemos la capacidad de entender el mar como lo entendemos ahora o sea lo que nosotros conocemos del mar en los últimos 100 años no se compara con los siglos que pasaron antes entonces si yo les quiero dejar algo es que si se pueden o sea si todavía no saben ni en qué se quisieran enfocar dentro de sus áreas estas son áreas que se están impulsando que se innoven por ejemplo o sea lo que son los ROVs que ya hablamos de que son verdad son básicamente drones de agua que no están tripulados luego los HOV que si son tripulados o sea tienen gente adentro de esos no hay verdaderamente uno aquí en República Dominicana los sonares que presentan muchas limitantes y luego algo que nos ha asistido muchísimo en los estudios marinos es lo que es la telepresencia los ROV como yo les decía la limitante del tiempo también honestamente la limitante del dinero o sea son muy muy caros y eso ha sido como el estándar en todo el estudio marino todo comienza súper caro y después alguien lo saca más barato por ejemplo un ejemplo que estamos viendo desde la ANAMAR ahora mismo son las bollas oceanográficas las bollas oceanográficas antes una te podía costar hasta dos millones de pesos y la ANAMAR tenía varios años queriendo hacer la red de bollas obviamente por términos monetarios y también o sea no era práctico comprar solo una eso no iba a ser la red que nosotros queríamos sin embargo en Estados Unidos se innovó una forma de hacer estas mismas bollas que te dan exactamente la misma información son más pequeñas tienen unos paneles sonales pequeños y son mucho 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 más baratas o sea con lo que se iba a comprar una bolla se terminaron comprando diez entonces esto es lo que yo veo como un futuro para lo que son los ROV y los HOV si se quisiera hacer aquí o sea debe haber una forma de uno o sea de idear este vehículo que sea primero puede ser hasta más pequeño y que tenga más vida de batería porque la verdad es que los avances que han habido con los ROV ahora mismo es poniéndole cámaras más avanzadas poniéndole luces más fuertes pero no no ha habido como un un breakthrough como le dices no ha habido algo que haya revolucionado el área todavía igual pasa con los HOV o sea es muy chulo en concepto porque tú en vez de tener una grabación tú puedes tener el científico ahí en las profundidades viendo y pueden más fácil saber de dónde coger las muestras y así pero hay muchas muchas limitantes tanto de espacio como de costo específicamente que no 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 han habido innovaciones vamos a decir en ese en ese ámbito luego los sonares yo creo que yo he hablado de sonares en cada uno de los slides entonces no voy a abundar mucho pero eso salió la batimetría el estudio de acústica también la precisión que tenemos ahora mismo no es la mejor de hecho se han o sea se han hecho estudios por ejemplo que se hacen batimetrías y luego se confirman con ROV y la verdad es que lo que estamos obteniendo desde una batimetría multiás no es verdaderamente lo que está allá abajo es mejor que nada claro que sí pero la verdad es que es una limitante muy real y luego está la ventaja que es la telepresencia básicamente la tecnología que hace que la gente que te insuma aquí no pueda estar viendo ahora mismo esto nos cierra todas las brechas porque así como yo le estaba diciendo que nosotros ayudamos a la universidad de indiana en valla ellos están allá en Estados Unidos y nosotros estamos aquí ellos vienen cada cuatro meses y hacen parte de su estudio pero esta telepresencia nos ha dado las herramientas para nosotros poder básicamente los científicos pueden estar en todas partes al mismo tiempo aunque no estén aquí presencialmente ahora yo quiero hacer una dinámica con ustedes si pueden escanear ese código QR o si no pueden entrar a la página que sale ahí Menti y ponen ese código esto es bien sencillo es selección múltiple básicamente para conocer cómo ustedes creen que pueden aplicar lo que ustedes están estudiando o lo que quisieran estudiar o lo que quisieran desarrollar hacia el crecimiento o el avance de los estudios de los recursos marinos ya tienen ese código Sócrates de arriba ya pueden entrar a la página para ir viendo análisis de datos ayúdame con eso por favor pero sí como están viendo ahí básicamente todo lo que se aplica en la tecnología en tierra tiene aplicabilidad en el estudio de recursos marinos y la verdad es que la República Dominicana como isla que somos tiene años que no le estaba poniendo el enfoque vamos a decir que debía a lo que son los recursos marinos o sea cómo es posible que aquí el pollo es más barato que el pescado en una isla esa es mi opinión personal pero aquí podemos ver como esas son como áreas en las que se están buscando personas que se dediquen a lo que es el estudio y la innovación de los recursos marinos especialmente con lo que es el análisis de datos y la mecatrónica el desarrollo de software que viene a cerrar esas limitantes que bueno tengo ahora esta media hora hablando nada muchísimas gracias por estar aquí por escuchar todo el mundo que está conectado si tienen alguna pregunta aquí estamos totalmente eso es parte de la misión de la ANAMAR es incentivar lo que son esas carreras que están enfocadas a los estudios marinos lo que usted pregunta con el mantenimiento de base de datos eso es súper importante porque ustedes saben quién es que está haciendo eso la bióloga marina que no tiene conocimiento específico de eso entonces entre yo varios de los de los encargados que también están en ANAMAR llevamos esos datos pero la verdad es que algo mucho más complejo y que alguien que tenga la preparación específica para eso lo pudiera llevar mucho mejor se lo pueden decir de hecho gente de aquí de la ITLA que nos está ayudando con el mapa interactivo que queremos hacer porque ellos sí tienen esos conocimientos y cuando vieron las informaciones que nosotros tenemos nos vamos a decir que nos dieron nuestras correcciones bueno yo sé que con mecatrónica justo antes de pandemia y yo sé que fue como entre pandemia y varias cosas como que no se llevó a cabo totalmente ese proyecto pero yo sé que se estuvo trabajando como un proyecto adicional el diseño de un ROV o sea cuando yo le decía eso de comunidad abstracto en verdad fue algo que se trató de implementar aquí en el ITLA y que se está buscando también vamos a decir que continuar eso porque yo te puedo decir que las necesidades que yo tengo para un ROV pero yo no sé cómo eso se aplica cómo eso se pudiera efectuar y ustedes muchísimas gracias por la atención y y Gracias por ver el video.